Vamos a poner a prueba el iPhone, bueno más bien vamos a probar simplemente 15 juegos Si son 15, no, son 16 juegos, no le descargué más porque el almacenamiento no le gustaba Es la versión de 64 GB, pero aún así ya el hecho que le haya podido haber descargado 16 juegos es demasiado Tiene disponible casi 10 GB de 64, ahí lo dice, 64 GB, casi 10 GB disponibles Eso sí, casi no le llevo a otras aplicaciones ni tampoco fotos ni videos ni eso Así que pues bueno, voy a probar estos juegos de por aquí, tiene el 100% de batería Voy a tomar la temperatura después de cada ciertos juegos para que vayan viendo la temperatura Cómo va subiendo, sí, vamos aquí a iniciar la prueba, vamos a empezar con el primer juego que viene siendo Roblox Y sí, son juegos muy sencillos por así decirse, pero la finalidad de este modo es más que nada A ver, es más que nada pues sí, probar juegos sencillos, es eso No, la finalidad no es probar juegos pesados o se pedo, ¿no? Porque pues para eso está la prueba de rendimiento Que ahí sí pruebo juegos más pesados como el PUBG, Call of Duty, Fortnite, Genshin Impact, ese tipo de cosas Chingue este juego de queso Está... está medio raro Literal es de pisar botones, recoger dinero e ir a construir más cosas Esta madre es un Lego o qué pedo Parece un Lego, oye, sí es un Lego, creo Está raro Bueno, no, todavía no Cada juego lo voy a probar durante un minuto Lo voy a probar durante un minuto para no ser tan larga la prueba Y aquí ya llegó el minuto, ahora vamos por el siguiente que viene siendo el Minecraft Y pues nada, les digo, cada juego un minuto para que no sea tan larga la prueba Porque más que nada lo que es tardado es el proceso de entrar al juego Porque hay juegos que es muy tardado empezar a jugar Y pues por ejemplo En este caso, pues no va a tardar tanto, ¿verdad? Pero aún así, para no ser tan largo el video Siento que no cargan muy rápido las gráficas, ¿eh? Ese ruido se me hace raro Hasta da miedo, güey Son algo tétrico A ver si no alcanzan a aparecer Bueno, ya llegué el minuto también con este Ahora vamos con el R Y al parecer en este sí no es tan tardado en entrar a cada juego Bueno Las bendiciones de iPhone Aquí para mostrarles la calidad gráfica en este Que lo llevo al máximo En realidad, épico Y al máximo Así que a jugar En un solo jugador ¡Suscríbete! Bueno, listo Un minuto Ahora vamos para el Future 5 Gráficos alto ¡Suscríbete! Listo Un minuto Un minuto con este Y pues van los primeros cuatro juegos que prueban Sigue con el 100% Eso sí, cabe destacar que Para que baje el 100% dura su ratito Pero una vez que empieza a bajar Se va a la mierda Aquí hay que cerrar estos cuatro Bueno, cuatro juegos Vamos a probar Rocket League Y hay que ver la temperatura Treinta y siete Treinta y ocho grados Buena temperatura Ahora ajustes del juego Gráficos Alta Y listo Sí, a jugar Dos contratos Ay, perro de chaca El ataco tío ¡Oh, señor! Tiro Tiro Gol Padre Así se hace este Kale Listo Un minuto Lo siento mi amigo Va a quedar solo Ajustes Calidad Ultra Para calidad Máxima Tiro Y Sijo Tiro Tiro Y Uy Tiro Total Tiro V Uy, me chingo uno de los mismos Cayo Otro igual Listo, un minuto, ahora vamos con el Gongs of Bombs Listo Configuración, cuenta, juego 60 cuadros por segundo lo máximo Datos descargados y a jugar 3, 2, 1 Increíble eyes Uy padre, que buena Y listo, ahora vamos con el siguiente Dragon Ball Legends Opciones Pantalla Y todo al máximo Beat it Before I launch you in the tornado Un minuto, ahora vamos con el que voy a hacer Un minuto, voy a hacer un minuto Listo, ahora vamos con el que voy a hacer Como que no lo voy a ganar, güey Ah, listo Bueno, ya, un minuto 97% abajo Vamos a cerrar todos estos Y vamos por el Need for Speed 40 grados, güey 40 grados en apenas 15 minutos Y ya tenía un 97% restante 15 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabó un juego de carrera muy cortita Bueno, ¿listo? Ahora vamos por el Sepu de Surf Es digo, son puros juegos sencillitos Que aún así no No falta la persona que esté interesada O que simplemente le interviene a ver este tipo de video Gracias por ver el video ¿Listo? Ahora vamos por el Shadow Fight 3 Ajustes, calidad de los gráficos Ultra Así que vamos a darle Es lo que les digo, de pronto O pinche para entrar a jugar Y cada juego es tardado Ya Ya ¡Suscríbete! 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 Bien, ahí llega el minuto, voy a estar poniendo este juego, vamos por el Brawl Stars. Brawl Stars Brawl Stars Bueno, listo, ahora vamos por el Batch Boogie Racing. Brawl Stars A mí no me gusta que sea así, güey. Brawl Stars No me gusta para nada jugar en esa forma, güey. Me mareo. Este juego ni siquiera sé de qué va, güey. Una vez me lo recomendaron y... Pues me gustó, se miren chidas las gráficas, está bonito, son gráficas sencillas pero muy bonitas. Y pues nada, desde entonces, pues para un que otro video lo utilizo. Ah, ya no les voy a decir que para todos. Pero pues sí, a uno que a otro. Ya les digo, no sé cuál sea la finalidad. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. Y llegue el minuto con este también, así que yo creo que ya es suficiente. 91% en 27 minutos, o sea, en media hora se gastó casi 10% y además está muy caliente. 41 grados, bueno, es una temperatura todavía normal, pero sí es algo serio. 41 grados, 41, 42 grados, sí es algo serio. Pero bueno, al final pues esto solamente es, se podría decir que ilustrativo, demostrativo, no sé. O sea, simplemente es para que se den una idea, no sé, entretenimiento, X. Simplemente espero les haya gustado el video, les haya sido de gran ayuda y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!